¿Cómo hago esto para que mis niños me entiendan? A ver, aquí he preparado para ustedes, miren, he preparado un cuadrito. A ver, ¿cuántos triángulos ven allí en este...? A ver, a ver, a ver, a ver, un ratito, un ratito. ¿Cuántos triángulos ven allí en este pedacito? ¿Cuántos triángulos ven allí? Dos. Dos. Dos, ¿no? A ver, dos partes, dos regiones, dos regiones, uno, el rojito, uno, y la región amarilla, dos. Y si lo cambias de posición arriba, abajo, 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 abajo. Ahora miren acá, miren acá abajo. Por favor, solamente miren y escuchen, no me interrumpan, ¿ya? Porque tenemos que ir en esta clase. Sí, les prometí que... Sí, les prometí que iba... que les iba a mostrar mi diente. Ay, mi amor, un ratito, por favor, estamos en clase. ¿Qué, hijita? No podemos ir a cumplir. A ver, miren, niños, ahora acá, igualito que allá arriba, ¿hay dos triángulos? Sí. Sí, hay dos triángulos, región roja y región amarilla. Pero miren lo que hago acá. Miren acá, aquí hay un... Pero miren, ahí hay tres triángulos. ¿Dónde? Acá vamos a ver, miren aquí. Al costado es un triángulo. Al costado es un triángulo. Miren, ya no es el tercer triángulo. Y acá le voy a poner una región que no la vemos porque es que no la ven casi porque es el mismo color. Pero si yo la quito, miren, si yo la quito, por favor, observen, si yo la quito, estoy quitándole un pedacito, pero que también es un triángulo, tiene tres lados. Es un triángulo porque tiene tres lados. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahí pueden observar que su triángulo tiene dos. Y el otro no lo he hecho así. Mira, lo voy a quitar. Mira, mira, observa. Ya me di cuenta. Mira, tengo uno y tengo otra región más. El otro amarillo vendría a ser dos. El otro que le quité. Solo que formé. Y ahora aquí, ¿cuántas semillas? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas regiones había? Dos. Dos. A ver, vamos a ver si hay dos. A ver, observen. Miren. Hay tres. 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 Cuatro. Se quedó un pedacito. Cuatro. 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 Dos. Dos. Dos regiones. Cuatro. Cuatro. Dos. Tres. Cuatro. Tres. Y cuatro. Listo. Tenía razón. Y cuatro. Cuatro. ¿Ven? Pero aparentemente ustedes miraban dos, ¿no? Pero para que yo pueda identificar... Ahora, ¿cuáles? Ahora, miren este. ¡Wow! Miren este. Para que ustedes puedan identificar cada región, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, aquí hay un triángulo, pero ¡wow! Tiene... A ver, ¿cuántos triángulos cuenta Daniela? Tiene... 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 Ocho. Seis. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis triángulos. Para que yo pueda identificar las regiones, cada región, yo voy a poner una letra. A, B, C y D. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Si yo le pongo acá a este de arriba, le pongo a la letra A, esa es mi región A. ¿Lo están mirando? Dicen, en el libro está. Si yo le pongo acá abajo, le voy a poner la región B, mira, ya sé que ahí hay otra región, región C, tengo otra, región D, A, B, C, D, ya tengo A, B, C, D, región E, A, B, C, D, E. ¿Qué? Me falta una. Ese. Me falta una. ¿Qué sabías? Ese. Ese. ¡Wow! A ver, vamos a ver si eran seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Sí! Pero lo he identificado con las regiones. Para yo identificar qué región es, cuántas regiones hay, voy a tener que colocar una letra. De niños, una letra en orden, A, B, C, D, E. ¿Ya? A ver, ahora voy a quitar esto, voy a quitar esta. Mira, quito la región, he quitado una región, he quitado la región E, quito la región A, quito la región F, Q, quito la región C, quito la región D, y quito la región D. ¿Me quedé? ¿Son cuántos? Una región. ¿Con un solo? ¿Una sola? No. ¿Una sola? Región. Región. ¿Una sola región? ¿Con un solo espacio? Y si yo quito esto, me quedo solamente con las manchitas, ¿no? Me quedé sin nada. Un solo espacio que revendría a ser región A, podría decir, ¿no? Miren, he tratado de hacer todo esto para poder identificar las regiones que contienen un espacio, las regiones de una figura geométrica. En este caso vamos a empezar con un triángulo, vamos a trabajar con triángulo. Yo he tratado de explicarlo, he hecho un video para poder explicar cómo vamos a identificar, cómo vamos a contar las figuras geométricas. Ustedes ya saben cuáles son las figuras geométricas, ¿verdad? ¿Sí? A ver. Las figuras geométricas cuadrados, retángulos, triángulos. ¡Círculos! ¡Wow! ¡Un montón! ¡Excelente! ¡No tiene helados! ¿Quién no tiene helados? ¡No tiene helados! ¿Quién? ¡El símbolo! No tiene helados. ¿Tiene, cómo se llama esto? Tiene redondo. No, señor, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan del video que les presenté? ¡Borde! ¡Borde! Muy bien, Tiago. Tiago se acordó. ¡Borde! 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 Y tiene fondo. Y tiene fondo de color. ¡Listo! Ahora, chicos, miremos cómo vamos a hacer el conteo de triángulos. Mi explicación es totalmente diferente a lo que van a hacer en el libro. Por favor, atentos. Atentos. Calladitos y atentos. Apaguen su micrófono. Vamos a recordar un poquito la clase anterior. En la clase anterior habíamos visto las figuras geométricas. Y teníamos como referencia que las figuras geométricas, algunas se llaman rectángulos, porque tiene dos lados largos y dos lados más cortitos. Otras, como esta, ya saben ustedes que este es un triángulo, porque consta de tres lados. Tres lados. Este es un triángulo. También hay clases de triángulos. Pero eso lo vamos a hacer después. Otro triángulo. Un cuadrado. Un cuadrado perfectamente cuadrado. Y por acá también vemos una figura, figura, perfectamente cuadrado. A ver, el niño que dijo aburrido, tiene que prestar atención. Si dijo aburrido, es porque tiene que prestar atención. Porque he tratado de hacer esta, esto me he pasado hasta tarde haciendo esto para esta clase, para que tú trates de entender, por favor. Y, hijito, yo sé quién ha dicho eso. Así que, atento a la clase, porque es para ti. Me he pasado toda, casi hasta tarde de la noche haciendo esto para ti. Y, a mi amor, atento, por favor. Acá también vemos una figura cuadrada. Bien. Vamos a dejar a un lado todas las figuras. Y ahora vamos a observar este triángulo que he tratado de dibujar acá. Bien. Vamos a... Nuestro tema de hoy es conteo de triángulos. He tratado de dibujar un triángulo aquí. Un triángulo que consta de tres lados. Para hacer el conteo de figuras, vamos a tratar de colocar... Primer paso, colocar una letra por cada espacio que encontremos. Si aquí yo tengo un espacio, aquí yo tengo otro espacio, y aquí tengo otro espacio. Entonces, a este espacio le voy a llamar A. A este segundo espacio le voy a llamar B. Y a este tercer espacio le voy a llamar C. A ver, entonces, este es un triángulo que parece que tuviera... Que tiene tres lados, pero voy a contar cuántos triángulos hay. A simple vista tú puedes ver cuántos triángulos hay. A ver, vamos a ver. Si yo le coloco aquí esta figurita, yo puedo ver que aquí hay uno, ¿verdad? Entonces, este triángulo se va a llamar... Le voy a colocar una letra. ¿Y la letra cuál era? La letra A. Entonces, colócalo con un lequecito. Triángulo, ¿no? ¿De cuántos lados hay uno? ¿No? ¿Cuántos triángulos formados por una letra? A ver, vamos a ver. Triángulos formados por una letra. A ver, triángulos formados por una letra. A ver, acá tenemos uno. ¿No? ¿Pero quién es? ¿Quién es esta letra? Mejor vamos a poner... Es la letra A. Es la letra A. Ahora voy a colocar el otro espacio aquí, ¿no? El otro espacio. Entonces, aquí tengo la... Le voy a poner la otra letra. Entonces, aquí sería la letra B. Entonces, triángulos formados por una letra. Ahora sería letra... ¿Qué letra sería? B. Otro espacio. Otro triángulo. ¿Por qué otro triángulo? Porque tiene uno, dos y tres lados. ¿No es cierto? Ahora, triángulo... Aquí falta un espacio más. Aquí está. Listo. Aquí ya está. Aquí tenemos la letra C. Entonces, acá pongo triángulos formados por una sola letra. Entonces, tengo A, B y C. Listo. Pero, a simple vista, hay otro más. Hay otro triángulo más. ¿Por dos letras habrá... ¿Se formará un triángulo de dos letras? Pues claro que sí. Mira. Si yo pongo este triángulo aquí, este triángulo, y este triángulo acá, aquí hay un triángulo formado por dos letras. Mira. Uno, dos, tres. B y C forman dos letras. Entonces, tendría que poner otra vez triángulo formado por dos letras. ¿Quién es? ¿Quién es esas dos letras? A... No, perdón. B... Coma C, ¿no? ¿Por qué? Porque está B... Chicos, ¿están mirando? ¿Están mirando, Antonella? Sí, mis. Sí, mis. Es importante que escriben. Yo solo dibujé mi libro para acordarme. Mira, yo estoy contestando. Y ya, mi amor, es que miren, así ustedes digan que les parece aburrido, mírenlo, por favor, porque es la explicación de la clase y calladito. Voy a buscarlo anoche. Ahora, miren acá. La letra B con la letra C, la región B y la región C son dos regiones, pero están formando un triángulo. Un triángulo más de las letras B y C. Ahora, observen, por favor. Y C forma otro triángulo. Entonces, pongo B y C es una más, ¿no? Entonces, aquí tengo uno. Primero, cuando al inicio teníamos uno, dos, tres. No nos vayamos a olvidar de poner acá. Uno, uno, uno. Otro triángulo más que hemos formado con B y C. Con B y C tenemos uno. Uno, dos, tres, cuatro. Ya tenemos cuatro. Entonces, ahora lo voy a volver a su posición inicial, al de un comienzo. Ya tenemos, ¿no? Ya sabemos que este, sabemos que este es otro triángulo, otro triángulo formado de dos letras. Y habrá un triángulo formado por tres letras. Aquí hay un triángulo formado por tres letras. Sí, ¿no? Mira. A, B, A. Quiero pedir, por favor, hay alguien que está hablando allí, una mamita que está hablando. Apague tu micrófono porque hay una mamita que está hablando allí y se escucha todo. Dale, Génesis. ¿Ya? Por favor, gracias. Si no, no vamos a poder escuchar bien la clase. Entonces, tenemos otro triángulo que lo colocaría acá, otro triángulo formado por tres letras. ¿Quiénes son esas tres letras? A, B y C. A, B y C. Y ya tenemos otro triángulo más formado por tres letras. Entonces, voy a sumar. ¿Cuántos triángulos tengo en total? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hay en total cinco triángulos. A ver, uno, dos, tres, luego este con este, cuatro, y al final de tres letras. De tres, ¿no? De las tres, A, B y C, cinco. Entonces, este triángulo está formado por cinco, cinco espacios. Hay cinco triángulos aquí. Chicos, ¿han entendido? Sí, mis. Ya, miren que estoy contando las letras, las regiones, las regiones, ¿ya? Yo, yo lo anoté en mi libro. Ahora miren el siguiente. El libro lo vamos a hacer, lo estoy, el libro también lo vamos a hacer, pero en la siguiente clase, ¿ya? Ahorita yo solamente estoy haciendo, explicando. Ahorita estoy explicando. No quiero que me trabajen todavía el libro. Solamente quiero, no me digan nada, por favor. Solamente quiero que miren lo que estoy explicando. Por favor. Luis, al final de la clase, Luis, al final de la clase, puedo mostrar mi diente. Mi amorcito, ya, al final de la clase, pero espateate a lo que estamos haciendo. Deja tu dientecito a un ladito, al final, ¿ya? Observen ahora. Ya hemos visto el conteo de triángulos en este lado y vamos a seguir contando triángulos para este lado. Ahora, si tú puedes observar, en este lado no hay ninguna letra. El primer paso que tenemos que hacer para identificar los triángulos es colocar las letras. Esta sería A. Perdón, vamos a comenzar de arriba. A. B. C. Y aquí sería D. Aquí estamos viendo entonces, viendo con tus ojitos, tú puedes observar que hay, pues, cuatro triángulos, ¿verdad? Ahora, a simple vista, ves que acá hay uno, dos, tres y cuatro. Y para visualizar mejor, yo podría poner mis figuritas de color para que puedas observar exactamente cuántos triángulos tenemos. Dos, dos, otro tengo acá, tres y otro más aquí, para que pegue bonito, cuatro. Listo. Ya ves, tenemos cuatro triángulos. Entonces, decimos, triángulos formados por una sola letra, se pone aquí, triángulos formados por una sola letra, por una sola, tenemos a A, tenemos a A, ¿a quién es? A, A, B, aquí, a B, ¿quién más? A C, ¿quién más? Y a D, ¿no? Entonces, A, B, C y D, un triángulo, un triángulo, un triángulo y un triángulo. Ya tenemos cuatro. Pero, a simple vista, podemos observar que hay más triángulos formados por cuántas letras. A ver, si yo uno esta con esta, es un triángulo, a ver, si yo lo saco de aquí, o si yo lo saco un poquito más arriba, vamos a pegarlo acá, y este lo pego por acá. A ver, es un triángulo formado por dos letras. Entonces, míralo, míralo bien, un triángulo, un triángulo de tres lados, uno, dos, tres, formado por dos letras. ¿Quiénes son? A y D. Entonces, puede ser así, o también podría ser así. No, a ver, podría ser así. Si yo saco este papelito, lo coloco acá, a ver, listo. A ver, tenemos A y B forman un triángulo, sino que se me zafa, sino que listo, ya está. A y B forman un triángulo también, y D, C y D también forman un triángulo también, ¿no? Entonces, yo podría formar triángulos con B, A y B, A y B, entonces A y B, y luego C y D, ¿no? A y B y C y D son triángulos. A ver, uno, dos, tres. Entonces, tenemos triángulo, triángulo formado por dos letras, tenemos A y A y B, arriba, ¿no? A y B, por eso le he puesto acá A y B, encerrado entre paréntesis, tenemos uno más. Luego tenemos C y D, C y D, un triángulo formado por dos letras, C y D, tenemos acá a C con D, otro más. Y si yo quiero cambiar de posición, ¿no? Puedo poner A con D y A, lo cambio, lo cambio, lo cambio. A con D y B con C. Entonces, tenemos otro triángulo, A con D, uno, A con D, un triángulo más, y B con C, otro triángulo más. B con C, otro triángulo más. Igual, 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 igual. Entonces, ¿cuántos triángulos tengo que he formado, que he contado, poniéndole las letras? ¿Cuántos triángulos? Ahora vamos a contar. Si yo hago una sumita, vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho triángulos formados con una sola letra, otros con dos letras. ¿Y se podrá formar un triángulo con tres letras? A ver, voy a quitar, vamos a probar. A ver, vamos a quitar, vamos a contar. ¿Hacerá un triángulo este? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, no es triángulo, porque un triángulo tiene tres lados, ¿cierto? Entonces, solamente tiene que ser triángulos formados, ¿no? Que sean triángulos que tengan tres lados, no que tengan cinco. Cinco no puede tener un triángulo, sería un pentágono, ¿no? Entonces, allí está. Esta es la manera de cómo podría hacer mi conteo de triángulos. ¿Lo han podido observar, chicos? ¿Han podido observar? Sí. Ya, lo que yo quiero que puedan ver es que tiene cada región, le tiene que colocar las letras para que ustedes puedan contar. Ahora, miren lo loco, miren, algo que también podrían hacer ustedes jugando. Miren, observen, por favor, porque si les doy la oportunidad para hablar, ahorita nos vamos a pasar el tiempo y yo quiero que quede bien claro esto. Bueno, a ver, vamos a ver ahora si yo juego con este tipo de figuras. Estoy haciendo un triángulo. Y acá, otro triángulo superpuesto. Lo que yo voy a hacer es contar cuántos triángulos hay. Aparentemente hay dos, ¿no? Si yo veo allí, hay dos. Pero, vamos a hacer como lo hemos aprendido. Para hacer el conteo de triángulos voy a colocar letras acá despacio. Tengo el A, acá tengo B y acá tengo C. Listo, la letra C. Ahora digo, ¿cuántos triángulos formados hay por una sola letra? Acá pongo el triangulito formado por una sola letra. A ver, ¿tengo a A que está completo? No, porque mira, si yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No, no vendrá a ser un triángulo. En cambio, este pedacito que está acá, esta que vendría a ser la letra B, sí es uno, un triangulito. Aquí, ¿no? Este espacio que está acá. Listo. Ahora, si yo digo, cuento de nuevo acá, la C será un triángulo. ¿No? A ver, uno, dos, tres, cuatro. No. Pero ahora voy a contar triángulos formados por dos letras. Ahí se me salió un triangulote grandote. Bueno, triángulo formado por dos letras. A ver, tengo a A. Aquí, ¿con quién adentro? Con B, ¿no es cierto? B, ¿no es cierto? Entonces pongo K, K, A, con B. ¿Quién dijo que lo repita? ¿Quiere que lo repita esa partecita? No, 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 no. Tengo una pregunta. No entiendo por qué en regiones es en... No entiendo por qué en regiones dicen que... Dicen que si es en rectángulo que tiene... Triángulo. Tiene arriba y A, y aquí abajo hay B, luego las regiones son en uno, en uno, rectángulo, regiones en dos, en dos, ¿cuáles son? A, B, A, B. ¿Qué dicen dos, uno? ¿Y por qué ahora dicen tres? Y hay dos pares en... Yo sé. Ya, mira Emanuel, Emanuel, escúchame. Acá tenemos, aparentemente, aparentemente estamos contando, estamos contando cada un triángulo. Y un triángulo tiene tres lados. Mira, si tú cuentas este lado, mira acá tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estás contando este espacio, esta región. Esta región viene a ser un triángulo a la letra A, Emanuel. Este espacio, esta región, sin esta, olvídate de esto. Mira, yo cuento estos lados. Uno, dos, tres, subo, cuatro, cinco, seis. Seis lados no es un triángulo. Entonces, esta región A no es un triángulo ahorita, pero estás contando este espacio, solamente este espacio. Ya, ahora, este espacio, este triangulito, ahora tú dices triángulo de una sola región, de una sola letra. Ya, este triangulito que está acá adentro sí está bien formadito. Cuéntalo, a ver, uno, dos, tres. Ese es un solo triangulito que vemos de la letra B. La letra B es uno, un triangulito. Ya encontré uno. ¿Ya? Ahora vamos a ver el siguiente. Vamos a ver el siguiente. Si es uno, un triangulito. Aquí, ¿no? Este espacio que está acá. Listo. Ahora, si yo digo, cuento de nuevo acá. ¿La C era un triángulo? A ver. Uno, dos, tres, cuatro. No. Pero ahora voy a contar triángulos formados por dos letras. Ahí se me salió un triangulote grandote. Bueno. Triángulo formado por dos letras. A ver. Tengo a A. Ahora sí vas a ver, Emanuel, triángulo formado por dos. Dos letras. Y acá sí vamos a ver que hay superpuestos. Si yo cuento toda la letra del A y toda la letra del B, hay dos triángulos acá. A más B. Sino que no lo estás viendo con los colores. Estás viéndolo así en blanco y negro. Ya. A ver, observa. ¿Con quién adentro? Con B, ¿no es cierto? Entonces pongo acá A con B. Viene a ser un triángulo formado por dos letras. Entonces pongo acá un triángulo formado por dos letras. A con B. Y acá también B con C. También. Bien, entonces tengo acá otro triángulo formado por dos letras, ¿no? B con C. Entonces, si hago la sumita, digo, ¿cuántos triángulos hay acá? Tres. Uno. Dos. Tres. Hay tres triángulos.